Organismos de derechos humanos y algunos políticos en Nicaragua resaltaron que el gobierno debió de proteger a los líderes religiosos de las agresiones físicas y verbales a las que fueron sometidos este lunes por turbas del gobierno. Evidenció la irresponsabilidad del gobierno de los Ortega Murillo en la protección de personas que por el derecho internacional humanitario se consideran personas internacionalmente protegidas. Va a quedar marcado en la historia de Nicaragua como un hecho bochornoso. Me imagino que también la agresión al nuncio apostólico que es representante del Papa Francisco en Nicaragua, pues lógicamente no va a ser bien vista ni por el cuerpo diplomático en Nicaragua. Evidentemente el nuncio apostólico es un diplomático, un diplomático que representa al Vaticano y que tiene un igual estatus que cualquier diplomático. El embajador de Rusia, el de China, el de Estados Unidos, el de Francia tienen un estatus igual y los gobiernos tienen la obligación de protegerlos, respaldarlos y respetarlos. También los organismos de derechos humanos condenaron las agresiones que sufrieron los obispos junto al nuncio representante del Papa en Nicaragua y los ataques a periodistas de medios de comunicación independientes. Si le agregamos a la agresión que fueron objeto los hombres y mujeres de prensa, que también es un acto condenable, reprochable desde toda óptica. Es lo que pasó el 8 y el 9 de julio son los hechos más graves y condenables en toda esta crisis que hemos estado viviendo. El 7 de julio del año 2004 el presidente Daniel Ortega pidió perdón por los atropellos que la revolución sandinista cometió contra los obispos de la iglesia católica en el marco de los 25 años de la revolución. En un discurso en Ginotepe, acto que fue dirigido por el padre Bismarck Arballo, que fue humillado en el pasado régimen al exponerlo desnudo ante las cámaras de televisión. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.